Y avanzando con más de los video likes en esta noche para ustedes, para toda la gente que está viendo estos De parranda, sincero, secreto y prófugos de Nuevo León, suéltela compadre El sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor